¡Sapo, sapo, sapo! ¡Sapo, 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 sapo! ¡Sapo! ¡Sapo, sapo! 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 ¡Sapo! ¡Sapo, sapo! ¡Sapo, sapo! ¡Sapo, sapo! ¡Bien! 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 No naricéis ¡Aria! ¡Bien! ¡Tif! anda! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos, vamos! ¡Adelante la pelota! 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 ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Qué malo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Guarda, Mati! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Guarda! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Haz un poquito! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Presen aire, cojo para para arriba! ¡Eso, eso! Yo puedo seguirlo Conmigo, con defensa. Una guarda, dos. Dale, dale. El medio para adelante. El medio para adelante. Eso, bien, bien, bien. ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Viste! Bien. ¡Solo! ¡Vaya! ¡Solo! 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 Hacen muy mal los negocios. Igual empezó rápido. Sí, porque... Tuvimos la suerte de que hay... Claro. ¡Bien! 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 al morcer ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Listo, hay falta primero! ¡Gol! 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 ¡Bien, Beto! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol, Blanco! ¡Jol, Blanco! ¡Vamos, vamos! ¡Todos la tendo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera!